Datos increíbles de la música, parte 6. Número 1. En el año 2003, durante la entrega de premios de la Academia, Eminem se quedó dormido viendo caricaturas con su hija en lugar de recibir el Oscar. Esto se debió a que, según dicen, le ofrecieron cantar una versión censurada de su tema. Además, no quería tener la menor posibilidad de ganar. Número 2. Eric Clapton escribió la canción Wonderful Tonight en un momento de frustración mientras esperaba a su novia Patty Voight para ir a una fiesta. Patty se estaba tardando demasiado en estar lista mientras se probaba distintos vestidos. Número 3. Time Back Daryl, el icónico guitarrista de la banda Pantera, fue sepultado junto a una de las guitarras originales de Eddie Van Halen en un ataúd de keys donado por Gene Simmons. Número 4. La canción Wacking and Sunshine de la banda Katrina and the Waves, desde su lanzamiento en 1983 hasta la actualidad, ha generado tanto dinero que las regalías se dividieron entre los cuatro miembros de la banda. Y hasta el día de hoy, cada uno puede vivir de ellos sin problema. Esta canción es muy popular para usos comerciales. Sígueme para más. Te invitamos a escuchar nuestro proyecto musical Nornas, primer disco ya disponible en Spotify. Link en el primer comentario.